¿Qué es el pacto de gobernabilidad? Y esos acuerdos, como todos ustedes recordarán, iban sobre la transparencia, sobre la reactivación económica y sobre la cohesión social. Y yo les puedo decir, además, y se lo dirá también el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, que evaluados cada uno de esos puntos, de esos 32 puntos que en su momento firmamos, llegamos a coincidir que el cumplimiento del acuerdo es de un 63% y que estamos, pues, razonablemente satisfechos. Como Gobierno, yo les digo que vamos a seguir promoviendo más acuerdos y, además, con ellos vamos a seguir renovando la confianza en beneficio de la Rioja y de todos los riojanos.